Apenas ha pasado un año desde que Yolanda Díaz presentó oficialmente SUMAR, la plataforma con la que pretendía aglutinar un frente amplio de izquierdas. Sentí que había mucha gente que quería SUMAR. Pero varias citas electorales después, la ruptura total con Podemos y los malos resultados cosechados han acabado con la gallega dejando la dirección de un partido creado para impulsar su candidatura a las elecciones generales. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo he decidido dejar mi cargo como coordinadora de SUMAR. Unos meses después de que la candidatura a las elecciones autonómicas en Madrid de Pablo Iglesias fracasase, Díaz habla por primera vez de levantar un proyecto que parece ir más allá de un Podemos en declive. Voy a levantar un proyecto a favor de vosotras. Un proyecto que ya está en marcha, que está aquí, que está en todos los rincones de nuestro país. En verano de 2022, Díaz lanza SUMAR en una gira que empieza en Madrid y que la lleva por distintas ciudades españolas. SUMAR es ya imparable. En una entrevista en el país, Díaz asegura que no sería un fracaso un SUMAR sin Podemos, pero Iglesias responde. Si al final consiguen que SUMAR decida ir sin Podemos, creo que eso va a ser una tragedia electoral y política. Las elecciones andaluces suponen el primer gran pulso entre Díaz y Podemos, que acaba legalmente fuera de la candidatura de la izquierda. Estoy dolido como cualquiera, pero ahora toca esforzarse. La tensión sigue en aumento y continúan los reproches. Pero Podemos debe ser respetada. En las elecciones municipales y autonómicas del 28M, la marca Unidas Podemos vuelve a cosechar un mal resultado. La izquierda en general sufre un batacazo electoral y el adelanto sorpresa de Pedro Sánchez acorta los tiempos para el nuevo proyecto de Yolanda Díaz. SUMAR prescinde de Irene Montero por su desgaste con la ley del solo sí es sí y la brecha entre las dos formaciones se abre. Es nuestro estilo vetar. Pero ni por su parte ni por ninguna de las otras formaciones que configuran SUMAR. Créame, esto ha sido muy difícil, ha habido renuncias, ha habido, como saben de todo, yo quiero poner en valor además, el trabajo de Irene Montero. Llega el 23J y el PSOE y SUMAR salvan un matchball que parecía perdido. Yolanda Díaz celebra un resultado que permite reeditar, eso sí, el gobierno de coalición. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. Díaz y Sánchez dejan a Podemos fuera del Consejo de Ministros y sus cinco diputados pasan a grupo mixto del Congreso. Pero la nueva legislatura no es el escenario más propicio para Díaz, cuyo liderazgo creció impulsado por su gestión al frente del Ministerio de Trabajo. Sánchez renuncia a los presupuestos, la actividad legislativa se paraliza y los ciclos electorales se suceden. En estos meses siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer. Las elecciones en Galicia, País Vasco y Cataluña suponen tres varapalos para las expectativas del partido. Y siendo absolutamente conscientes del mal resultado que obtuvimos ayer, no vamos a rehuir responsabilidades. Que nosotros no nos conformamos con los resultados ayer de Euskadi y que queremos ir a mucho más. Nos hubiera gustado tener más fuerza para lograr nuestros objetivos y por lo tanto este primer objetivo de mejorar nuestros resultados no se ha logrado. Los comienzos europeos dejan al partido de la vicepresidenta con solo tres escaños y acuciado por las críticas de Izquierda Unida y Más Madrid por las decisiones de su ejecutiva en la campaña. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino, que sin duda debe ser colectivo, tanto en el seno de Sumar como en las organizaciones que forman parte de la coalición de Sumar. Yolanda Díaz deja la dirección de Sumar, un cargo al que ascendió oficialmente hace tan solo dos meses y medio en la primera asamblea del partido. La formación logró aglutinar a casi todas las marcas a la izquierda del PSOE, salvo a Podemos, una unión que ahora queda descabezada.